listo, vamos a empezar a grabar miren, esta es otra técnica bueno, ahí vienen otras dos personas esta es Chema, esta es Esmeralda Gaby bueno, ya vamos a iniciar otras técnicas que se llaman de reestructuración, que son las que vamos a ver ahorita son las que pretenden cuestionar la estructura familiar que sería como que el eje o el corazón de la teoría las otras técnicas que estuvimos viendo de reencuadre, de enfoque, etcétera digo, también son útiles pero esta técnica de reestructuración es, digamos, la más empleada porque tiene su base no tanto en la creatividad del terapeuta sino en el modelo propio de la psicoterapia estructural entonces precisamente lo que les he estado diciendo sobre límites, interacciones y como la familia soluciona problemas este tiene su eje entonces es como mucho más propia de el trabajo de Minuchin aparte de que es mucho más obvia y mucho más entendible no se necesita ser tan creativo con esta técnica como con las otras entonces este miren me está diciendo la coordinadora que de hoy en noche sería el examen este entonces de examen cada quien va a hacer este va a poner un ejemplo de 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 algún tipo de familia y va a a tratar de de aplicar algún tipo de técnica y vamos a exponerlo el lunes y el martes vamos a dedicar a eso como como este examen entonces cada quien va a leer obviamente no debe estar repetido con lo que yo les estoy dando ni tampoco de ser bajado de internet porque también hay mucha información entonces este ese sería el examen la lectura de ustedes van a inventar una familia van a buscar algún tipo de familia disfuncional y van a aplicar estas técnicas que vamos a ver hoy que se llaman de reestructuración sí algún comentario duda maestro solamente vamos a aplicar estas técnicas que vamos a ver hoy sí porque miren de las anteriores hablé bastante les dediqué tres sesiones y aparte pues ya me entregaron la tarea de eso en teoría el lunes pasado entonces este de estas como son el eje y el corazón de la de la de la psicoterapia estructural este pues nos vamos a a dedicar a ellas y nada más quedarían muy poquitas técnicas quedarían muy poquitas para este pero vamos a o sea vamos a dedicarnos a que tres alumnos porque el examen sería la lectura de 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 inventar una familia disfuncional y de aplicar estas técnicas que vamos a ver a continuación están bien facilitas súper fáciles mucho más fáciles que las otras que hemos estado viendo entonces sería tres alumnos el lunes que ya nos ponemos de acuerdo ahorita este quiénes quieren ser el lunes de la siguiente semana yo entonces sería Chema creo que Carlos dijo o no yo Chema Carlos y oh y y y este y el resto el el martes ¿sí? Entonces este por lo no 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 este es muy apropiado hacer un examen de esto porque pues es algo que se aplica la psicoterapia pues necesitas tener un paciente y y y aplicar técnicas para ver si lo estás haciendo bien eso no se puede necesitamos cámara de GESEL necesitaríamos traer una familia pues pero si se puede sacar una familia o sea si si se puede llevar este pero necesitamos la cámara de GESEL entonces no hay forma de pueden hacer un examen yo creo que lo mejor sería poner ejemplos imaginar los ejemplos y y resolverlos con las técnicas de reestructuración estas son diferentes a las del reencuadre que son las también muy importantes pero estas son como que más el eje de la teoría eh de minuchin entonces eh ya quedamos tres para el lunes el resto del martes si no se alcanza pues agarramos pedacito de lunes aquí la idea pues es que les quede claro eh y que aparte pues se dediquen con afán a hacerlo pues apropiadamente alguien me escribió que no entendía cómo poner ejemplos pues no no tiene chiste pues que eh ahí están mis videos digo son videos de todos pues los videos de todos pues que los vuelvan a ver una y otra vez para hasta que eh porque ahí los yo se los estoy explicando yo les pongo ejemplos de la nada así en automático se me ocurren yo creo que si ustedes los meditan pues con mayor razón les van a salir bien ¿sí? entonces mire vamos a iniciar con esta eh eh que sería la la reestructuración de la familia es pues como que el eje o el corazón de la teoría de Minuchin yo creo que ya nada más nos dedicamos a esta semana la que sigue y la mitad de la que sigue a ver a Minuchin y luego vamos a ver otra terapia para aprovechar a ver unas otra otra también que sea diferente a esta ¿no? igual podemos ver psicoterapia de pareja o psicoterapia individual pero con un enfoque gestáltico no sé que que les gusta más porque en el programa viene este uso de psicoterapia pero no viene en concreto este bajo qué escuela entonces quise que viéramos esta escuela porque es bastante diferente al psicoanálisis al conductismo a lo que han hecho y visto en general en la carrera entonces ya tienen otro modelo y aparte es muy moderna esta terapia no es este tan antigua si quieren vemos la psicoterapia gesta se me parece muy padre muy útil también o vemos esa y le campechaneamos con con la con la pareja maestro también más interesante una psicoterapia para aquí tengo un libro bueno te podemos hacer inclusive una entrevista con con mi amigo Armando Quiroz quien es el el uno de los terapeutas más connotados y reconocidos este de pareja que quieran este podemos hacerle una entrevista o yo se la hago si quieren ustedes le hacen preguntas él es terapeuta de pareja y tiene muchos libros sobre psicoterapia de pareja este bueno entonces ya lo vemos más adelante miren en esta técnica de reestructuración ya si entra bien todos esta noche bueno este aquí vamos a procurar reestructurar porque acuérdense que la terapia la psicoterapia se llama estructural entonces que se pretende reestructurar si la estructura está mal pues va a funcionar va va la familia a tener un funcionamiento malo que se le llama disfuncional entonces hay que reestructurar lo primero que tenemos que hacer aquí es que cuando el terapeuta detecta límites muy rígidos o muy difusos tiene que empezar a trabajar sobre ello reestructurando hay que poner límites que no sean tan extremos en ninguno de los dos sentidos miren al presente tenemos el gran problema de que los papás los dos van a trabajar casi ya es muy raro ver un un rol de ama de casa todavía los hay yo lo yo lo sé pero es cada vez más raro ver un rol de ama de casa que se dedica nada más a los niños y que cuida de ellos casi siempre los papás están afuera los dos en Estados Unidos en en los jueguitos de McDonald's a mí me llamó mucho la atención hace unos 10 años que fui estaba lleno de niños pero no había papás entonces yo le pregunto a mi a mi tío güero así le digo yo oye por qué por qué hay tanto niño y no hay ningún papá entonces me dijo lo que pasa es que los dos papás se van a trabajar entonces dejan a los niños en los juegos en los de McDonald's de Burger King de esos le dan una propina a la persona que se encarga de vigilar que no se salgan o que no entre un adulto con ellos y este y hasta que no salen de trabajar los dos papás van por los niños o sea se quedan los niños 8 horas 9 horas ahí en la zona de los juegos de McDonald's o sea eso está súper mal ¿por qué no los dejan en la casa? pues porque tienen este a lo mejor miedo de que le ensucien de que de que a lo mejor vean en exceso televisión entonces se les ocurre una opción digamos un poquito menos mala que sería ponerlos a los juegos pero no siempre se dedican a jugar los niños de hecho un niño en Estados Unidos se encajó una aguja hipodérmica que estaba entre todas las pelotitas que tienen en uno de esos juegos que estaba ahí metida y tenía heroína y de hecho el niño se drogó con heroína o sea ha habido muchas situaciones no tan apropiadas por esto mismo entonces aquí en México este primero ocurrió en Estados Unidos claro está más avanzado pero también en México se está dando mucho la situación de que los papás no están en casa ninguno de los dos o bien dejan a los hijos encargados con la abuelita la abuelita pues ya a lo mejor no ve bien ya no escucha bien ya no les puede dar este la atención que se debe o los dejan con otro o los dejan en una guardería o los dejan este en algún lugar miren por ejemplo en Plaza Mayor vi un lugar donde dicen tú puedes aquí dejar a tu hijo todo el día este de lunes a domingo y te cobramos mil quinientos pesos o traer a tus hijos entonces están generando esos espacios este para que los hijos para que los papás depositen como si fueran costales o cosas a los hijos entonces donde está el cariño la interacción el apoyo los consejos ganarse su confianza pues ya se está perdiendo todo eso entonces aquí hablaríamos de que de límites rígidos o difusos de lo que les estoy hablando yo si me quiere contestar alguien hola hola nadie no la verdad son límites difusos en la medida en que el papá está porque se tiene que vigilar un límite quien lo vigila pues los papás entonces no están los papás cuando no se vigila un límite se vuelve difuso sí ahora cuál es el modelo a la antigüita de México los modelos eran muy rígidos mi abuelita me platica que que uno de 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 los hijos de mi bisabuelo se portó mal y mi bisabuelo lo colgó este de los pies en un árbol y tres días lo dejó ahí y que la y mi bisabuela le decía a mi bisabuelo ya suéltalo Tomás porque su nombre era Tomás de mi bisabuelo ya suéltalo ya suéltalo y no 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 lo dejó tres días de cabeza colgado en un árbol con la prohibición de que ningún hijo interviniera piensa nomás o sea qué onda súper rigidísimos súper rigidísimos miren de todos mis mis los los este mis tíos abuelos casi todos se fueron a Estados Unidos en cuanto lo descolgaron a a este tío a este tío abuelo este agarró sus cosas y se fue para el norte y se fue a vivir a a Sacramento California que es la capital de California Sacramento este y bueno mi mamá lo fue a visitar alguna vez y yo lo conocí y él decía no pues es que pero miren nosotros este venimos los mexicanos me refiero de que nuestros abuelos y mis abuelos tenían unos rígidos unos límites súper archirre contra rígidos entonces ahorita estamos al revés tenemos límites súper difusos no entonces bueno entonces los difusos son los que no son como tan claros los límites sí no por un lado no son claros o bien son muy débiles o bien no hay no hay quien los este vigile yo le puedo poner a mi hija bueno ya está y es adulta no puedo ponerle ya límites porque este ya tiene va para 22 años este pero a lo mejor si se los pongo pero cuando los vigilo si ella está todo el día con el novio se va con el novio ya ni me pide permiso y regresa cuando quiere entonces como vigilo un límite o sea para que un papá vigile un límite necesita estar en la casa cuando menos la mitad del día ¿no? y el hijo también es como como vigilo los límites si mi hija ya no está en la casa y se va con el novio y le vale ya no se puede ¿no? entonces bueno obviamente que la edad tiene que ver con la fijación de límites o sea si el niño tiene nueve años pues sí es normal que se le pongan límites y se vigilen pero si ya tiene veintiuno pues no ya que se vaya ¿verdad? pues entre menos es que los hijos no son de nosotros son hijos de la vida entonces no podemos pensar que son son cosas nuestras como nuestro coche como nuestra nuestro sofá alfombra televisión no los hijos tienen vida propia y cuando llegan a la a la edad este de ser adultos ya no se les pueden poner límites si acaso muy ligeritos y en relación por ejemplo a mí me molesta que mi hija llegue se haga de comer y deje el plato ahí sucio yo le pongo el ímite le digo mira mientras tú tú puedes venir a comer cuando quieras esta casa y comer lo que tú quieras porque es tuyo pero también tienes la obligación de lavar el plato después de que termines y ese es mi pleito que tengo con ella de que no lava el plato entonces pero ese es un límite pues ya muy chiquito no es difuso es chiquito porque ya no tengo yo no le puedo poner límites como si fuera niña o como si fuera adolescente entonces bueno en mi caso pues yo ya no puedo porque este ya ya está y es mayor de edad mucho mayor de edad tiene 20 va para 22 años pues ya este no se puede pero cuando niños pues si es importante fijar límites y cuando menos uno de los papás esté en casa para que los vigilen si los dos papás trabajan y en el mismo horario pues va a haber ocho horas donde no van a no se van a vigilar los límites ¿estamos de acuerdo? entonces hay que ver cómo reestructuramos esto ¿verdad? bueno ahí está miren lo que les decía miren el sistema conyugal el sistema parental y el sistema fraternal son los el sistema conyugal solamente se refiere a la a los maridos o sea al esposo y la esposa en su función y en su relación de cuidar ese amor ese cariño que se tienen pero no tienen nada que ver con ser padres ese es otro rol que se llama parental que es poner límites ponerse de acuerdo de los límites hacia los hijos y esto se refiere miren aquí está a los son reglas que delimitan quienes participan quienes participan y de qué manera definiendo las fronteras entre subsistemas o sea si por ejemplo un hijo se quiere meter en el sistema conyugal por ejemplo que le diga al papá que que la mamá no está siendo bien satisfecha sexualmente pues obviamente que eso no lo puede hacer un hijo porque eso pertenece nada más y exclusivamente al rol de cónyuges o sea el rol conyugal lo que sí puede hacer un hijo es decirle a su papá mi mamá está siendo demasiado rígida conmigo porque eso sí pertenece a la negociación entre sistema fraternal y parental y bueno aquí en México como en muchos lados un problema muy fuerte que se tiene es que los hijos al meterse a defender sus límites hacia el sistema parental de repente se meten con el sistema conyugal por ejemplo si discute el papá con la mamá bien fuerte se mete un hijo pero la discusión no es por los hijos la discusión es porque entre ellos ya se está rompiendo los lazos afectivos los hijos no deben de meterse los papás tienen que poner como cónyuges límites y decir mira nosotros como marido y mujer nos arreglamos ustedes no pueden infiltrarse en este límite hay un límite porque nunca puede un hijo rebasar el límite de ser hijo a intentar arreglar las cosas de los papás como cónyuges no sé si estoy siendo claro sí profe profe entonces los límites fraternales serían que no se metan externos a la familia o si se puede meter por ejemplo la abuelita bueno no porque se generan triángulos perversos acuérdense que la palabra perverso tiene que ver con el hecho de que se le está dando un rol perverso a alguien o sea la abuelita no puede ser esposa del marido entonces si la abuelita se mete a favor de la mamá y la mamá lo está aceptando que se meta entonces es como si fuera la esposa de la mamá valga la expresión entonces no puede porque eso es perverso no es su esposo o sea la mamá no es esposa de la de la mujer ¿verdad? entonces no como cónyuges no se pueden meter ni como padres tampoco ¿verdad? o sea si la abuelita dice no sean tan duros con los niños no puede porque entonces es un triángulo perverso tienen que ponerse de acuerdo el papá y la mamá primero comunica primero que nada tienen que amarse y tener mucha satisfacción en todos los sentidos este el papá ser respetuoso con ella ser galante caballeroso pues todo eso este tener una cena romántica una vez a la semana tener una buena relación valga la expresión pues y con todo respeto lo digo en la cama este que se sientan satisfechos ¿verdad? que le cumpla el papá digo el esposo a las fantasías a la mamá y la mamá al esposo porque todo eso entre más se nutre el cariño entre ellos más bonita es la comunicación como para para ser padres con los hijos porque del sistema conyugal se deriva el sistema parental no al revés primero fueron novios luego esposos o sea cónyuges y hasta el último fueron padres entonces lo principal es el cónyuge entonces aquí en México es un relajo porque quieren ser padres pero ya no cónyuges o se meten en el rol conyugal empiezan a tener infidelidades empiezan o el hermano empieza le pone una madriza para darle expresión al cuñado porque la hermana le dijo que le estaba poniendo el cuerno entonces todo eso está muy mal porque cuando el hermano entra al sistema familiar y le pone una madriza al papá por andar de infiel o por no dar el chivo que se yo pues está la mamá dándole un rol como si fuera su esposo no puede ser eso eso es un triángulo perverso pero se meten bueno en este caso se podrían pues no meter sino solamente intervenir cuando pues ya obviamente la pareja es disfuncional y ya sea que el hombre golpea a la mujer o también puede ser al revés en ese caso pues si podrían intervenir no este miren minuchina es muy claro toda intervención de un sistema externo a la familia es perverso o sea es a veces no es precisamente perverso pero si es totalmente inadecuado las familias nuevas que se forman son la prioridad o sea hay una familia nueva mi hijo forma una nueva familia bueno ya no tengo hijo pero este si lo tuviera mi hijo forma una nueva familia este vamos a suponer se case y este y la yo veo en alguna ocasión que su mujer anda anda del brazo con otro hombre y yo voy y le digo a mi hijo oye te están haciendo de chivo los tamales le están poniendo el cuerno yo pertenezco a la familia de origen obviamente que hubo una confianza que me gané conmigo cuando fui su papá pero ya no soy su papá él ya tiene otra familia yo no me debo de meter porque quien sabe a lo mejor son swingers y a lo mejor él acepta que anda con otra para divertirse y él te anda con otra yo que sé pero si yo me meto estoy generando una invasión a un sistema nuevo no debe de ser eso la prioridad es el sistema nuevo no el sistema de origen ese es el gran problema que se tiene en México que se confunden los sistemas como es tu mamá mi mamá por ejemplo se quería meter con cosas aquí de la casa cuando los niños estaban chiquitos y no 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 tú eres mi mamá siempre te voy a querer pero en mi casa yo mando y mi esposa también no tú tú no te puedes meter aquí oye pero es que yo no yo me voy a poner de acuerdo con mi esposa para mejorar esa situación puedes comentarlo claro puedes porque es parte de una familia sana tener oídos para escuchar pero no para obedecer las órdenes de la familia de origen de los cuñados de los abuelos si no puede ocurrir eso porque la prioridad es la familia miren ahorita vamos a ver lo que es una es una familia simbiótica déjame porque es lo que voy a decir a continuación entonces miren para que la familia funcione necesitan límites claros lo primero que debe de hacer una familia nueva es ponerle límites a la familia de origen del papá y de la mamá o sea la mamá tiene que decirle a sus papás que bonito que fueron mis papás ahora yo formo una familia por favor espero que respeten las decisiones que yo tome junto con mi esposo el esposo va a hacer lo mismo poner un freno y generar límites para la familia de origen que no venga y se meta porque eso es un error bien grave cuando se meten las familias las familias ni saben lo que ocurre dentro de la casa las de origen me refiero entonces son asuntos que tienen que arreglar la familia nueva no sé si voy claro con el comentario entiendo que si se separan que si se odian que si ya no son nada ah pues claro y si se puede meter claro a apoyar la familia de origen o sea la esposa ya ni vive con el marido este tiene la custodia de los hijos y demandaron al marido porque no le da la mensualidad de vida para la manutención de los hijos y los cuñados se meten pero para apoyarla a ella no se meten en contra del del como se llama del del que fue su marido porque también acuérdense que el que fue su marido es el papá de sus de sus sobrinos o sea los hermanos no se deben de meter aquí en México ocurre y me llegó llegué yo a tener alguna situación en ese sentido de que que tuve que atender perdón me estoy extendiendo más de la cuenta pero pero vale la pena miren de que el papá le decía a los hijos tú no eres ya este Hernández tú eres nada más este González pues pero papá porque porque los Hernández no valen nada o sea los los de la familia de la mamá ni son unos son unos patanes perezosos y buenos para nada los hermanos de tu mamá y tu mamá también oye pero yo tengo la mitad de mi mamá y no 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 tú 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 no eres Hernández tú eres González y entonces los hijos iban con con la mamá y cuando les tocaba el tener que ir y le decía a la mamá usted no es González usted es Hernández porque todos los familiares de tu papá sus hermanos y su mamá son unos buenos para nada entonces fíjense cómo el hijo crece con esa dualidad de odiar a los Hernández y Dios cuando está con la mamá odia a los González y cuando está con el papá odia a los Hernández entonces eso se llama alienación parental ese es otro concepto no es sistémico en sí es un concepto de que utilizan los abogados pero que también se utiliza en la psicoterapia cuando los papás están tan molestos entre sí que están atacando a la otra familia la otra familia no vale nada mi familia si vale aquí si eres recibir si vas allá con tu tío Alberto como se llame este no te voy a dar domingo tienes que nada más el ratito que convivas con tu mamá pero no debes de convivir con esa espantosa y perversa familia entonces cuando se pelean los esposos por eso lo más importante les digo en la psicoterapia de familia es promover que haya una unión conyugal porque primero fueron cónyugas primero fueron novios luego cónyugas y hasta el último fueron padres entonces lo más importante que sostiene una nueva familia es el amor entre los padres porque cuando ya empieza a haber que genera que se separen los papás pues obviamente las infidelidades pero también que se meta la familia de origen si los cuñados se meten del lado del papá o del lado de la mamá empieza a generar muchas muchas rencillas por ejemplo si la mamá se queja de que no le da suficiente dinero al papá y un hermano va de la mamá y le dice al papá oye dale más dinero a tu esposa y a mis sobrinos están padeciendo mucho y tú te lo estás casando todo y despilfarrando ¿cómo se va a sentir el esposo? súper traicionado por la mamá por el triángulo perverso porque le está dando rol de marido y está interviniendo está metiendo la mamá está metiendo al hermano adentro de la familia con un rol de jerarquía entonces el papá esa es una herida que se la va a cobrar a la mamá alejándose o golpeándola o gritándole no está correcto eso o haciendo algo muy feo o de plano no dándole ya dinero y divorciamos entonces no se debe de meter la familia de origen porque genera situaciones mucho más agravantes o sea todas las familias de origen quieren meterse a corregir no, no deben de meterse deben de confiar mi mamá vino el domingo hoy es y le estaba diciendo que me iban a hablar de retiro de la universidad de Guanajuato porque ya me voy a jubilar ya me jubilé de hecho de la universidad de Guanajuato me faltan unos trámites nada más para que me pague el ISA le decía que me iban a dar una cantidad de retiro le dije ¿cuánto? mira la universidad de Guanajuato me va a dar como 65 mil el ISA no sé cuánto pero pues otra buena tajada y el sindicato también me va a dar dinero entonces nada más que me lo van a dar en diferentes momentos entonces me dice mi mamá inmediatamente como si yo fuera su hijo este chiquito de cuando yo vivía con ella me dice no vayas a gastar ese dinero Luiselito le digo mamá tengo 55 años ¿cómo me dices eso? que no vaya a gastar el dinero o sea entonces yo le estoy diciendo agarra la onda yo ya hice mi familia yo ya tengo mis propios criterios mis propias decisiones y aquí en México un gravísimo problema es que los papás no le permitan a las nuevas parejas este madurar convertidos en seres maduros ¿sí? entonces bueno eso ocurrió con mi mamá pero pues este bueno a mi mamá le digo oye mamá pues este todo el dinero que me cae en la mano se lo meto a la casa lo guardo en el banco o lo invierto nunca jamás despilfarro nunca estoy estoy raro pues o sea a mí no me gusta el alcohol no me gusta sí me gusta divertirme pero gasto muy poquito en eso entonces este mamá como si tengo 55 años no te has dado cuenta que soy así entonces pero hay una tentación de las familias de origen de meterse con con las nuevas familias ¿no? porque aunque yo ya no tengo aunque ya mis hijos digo mi hija está grande este de cualquier manera pues este yo formé esa familia ¿verdad? bien o mal pero yo la formé y entonces este de alguna manera se está metiendo en mi sistema familiar tengo que protegerlo eso es algo que nos dice Minuchin lo primero que debe de hacer una familia nueva que se forma es poner fronteras hacia la familia de origen de los dos lados evitar que se metan y y y y y recomendaba Minuchin que seis meses no fueran a la casa de los papás ni la mamá ni el papá para que se consolidara bien la nueva familia para que supieran esta es mi casa esta es mi cama esta es mi sofá y la de allá es de la de mis papás ya no es porque regresan a la casa paterna y el papá les dice ahí está tu cuarto como lo dejaste hija o hijo entonces pues ¿qué está tratando? es que el papá también tiene el síndrome del nido vacío quieren todavía sentirse útiles y y querer este acoger a los hijos como si siguieran siendo sus dependientes y no puede ser así porque ya están formando una nueva familia ¿qué que hace un padre responsable cuando un hijo se va y y se casa? decir no un amigo me dijo que le dijo a su hija porque al otro día de que se casó fue a la casa y se durmió en su cama y entonces llegó el papá bien enojado y le dijo él no él no conocía nada de psicoterapia sistémica pero le dice a la hija con una cara de pocos amigos le dice no quiero verte aquí en seis meses pero papá ¿por qué? ¿qué te dice? no es que esta ya no es tu casa esa ya no es tu cama tu cama la tienes allá donde donde está tu marido y tu casa está allá entonces bueno no sabía de psicoterapia sistémica pero le atinó a lo de los seis meses le atinó a lo de aquí fue al revés puso la frontera la familia de origen no la puso la familia nueva pero la familia nueva es la que tiene que poner la frontera para que no intervenga y no se meta la familia de origen porque eso genera divorcios si se mete la familia de origen genera inconos problemas pleitos no debe de meterse la familia de origen al revés tiene que ponerse o sea como la base es el amor que se tienen los cónyuges a partir de ese amor se deben de comunicar bien si tú amas a alguien no tienes problema para comunicarte ¿verdad? entonces vas a comunicar bien a ver qué nos conviene como papás qué le conviene a nuestros hijos cómo cómo vigilamos las reglas que tengan siempre una muy buena comunicación los los dos cónyuges para que como padres funcionen apropiadamente no sé si fui claro con todo esto entonces eso lo tiene que ser el psicoterapeuta estructural tiene que si ve que se está porque aquí en México es una revoltura se mete en la familia de origen se mete en la secretaria fíjense o sea ¿qué tiene que ver la secretaria? lo que pasa es que el papá le da el rol está dando el rol como si fuera de esposa son puros triángulos perversos y ahí Halley el creador del concepto este no fue tan no apoyó tanto a la psicoterapia estructural pero él él aporta este gran dato a Minuchin y Minuchin lo toma y lo hace propio ¿no? que el autor es Jay Halley pero como que en México es donde más se da este problema las familias de adentro interfieren cuando toda una familia interfieren no se habla de tiéndolo perverso se habla de que los límites no están claros o sea las fronteras pero no los límites las fronteras esta familia nueva tiene que tener fronteras con las familias de origen entonces no hay fronteras no están claras las fronteras entonces se meten los papás los cuñados y se hace un relajo y al rato y al rato se divorcian entonces ¿cuál es? se tiene que confiar en que los nuevos papás los nuevos esposos van a hacer las cosas bien no debe de meterse en la familia ¿sí? ya queda un minuto bueno entonces miren este pues no alcanzamos a ver bien esto entonces el examen lo hacemos el mejor el martes y el lunes de la siguiente semana y les expongo esto el lunes les termino de exponer bien esto el lunes ¿qué les parece? porque ya se me faltó un poco explicándoles ¿sí? bueno órale pues este no sé por qué no se guardó el video de ayer lo he tratado de recuperar mil veces pero no no quiere a ver este sí se va a guardar porque es la primera clase que tengo la otra como era seguidita yo creo que por eso no se aguarda este de cualquier manera si tienen dudas por un whatsapp mándenmelo individual y con todo gusto se las contesto sí profe gracias gracias profe nos vemos estén muy bien a ver si me estoy esperando que se active el video como dura un minuto no si no no no